Bien, se lo decíamos, la ONG Transparencia Internacional reveló que Chile está en el peor momento de su historia en materia de corrupción. Para conocer más detalles de esta medición, tomamos contacto inmediatamente con Ignacia Jiménez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Francescos. Así es, los últimos cinco años ha ido bajando Chile en este ranking, ocultándose el día en el puesto número 27 y teniéndolo como el peor índice de transparencia y más bien dicho de prioridad, de cómo son los chilenos que perciben la prioridad en nuestro país, es el peor índice de los últimos años y que se debe básicamente lo que han dicho los analistas a los últimos casos sobre los que se han conocido, por ejemplo, de fraudes al interior de carabineros, de corrupción al interior del ejército o de condenas extremadamente bajas en casos que han investigado el financiamiento ilegal de la política o posibles otros hechos de corrupción, como lo es el caso Basura. Es un análisis que se realiza luego de que se conozcan estos resultados que mide justamente esta transparencia, esta prioridad internacional y donde Chile a pesar de estar en su peor momento no lo está a nivel internacional, es el segundo país con mejores cifras de medición respecto a la prioridad y a la corrupción y también no se ubica tan mal respecto a otros países que están en el número uno. Por ejemplo, Dinamarca está en el número uno con 88 puntos y Chile tiene 67 puntos, entonces tampoco es una diferencia tan significativa, por lo cual tampoco es una cifra preocupante. Eso sí, lo que han dicho los analistas es que acá, a pesar de que los índices no son tan malos, hay que preocuparse respecto a las medidas públicas, a las políticas que se están implementando. ¿Qué falta? ¿Qué no falta? ¿Es adecuado las reformas que se han hecho durante este último tiempo? Es un llamado a la reflexión que hacen, por ejemplo, de Chile Transparente, especialmente su director ejecutivo, Alberto Prez, que durante esta jornada entregó los resultados de este estudio internacional. ...los bastantes sistemáticos a la dictación de leyes. Crean el delito de corrupción entre particulares, la administración desleal y que hoy día también permitirían que casos que no pudieron ser perseguidos en el pasado inmediato de manera efectiva lo puedan hacer. Pero desde Chile Transparente ponemos la gran interrogante acerca de si basta con tener leyes o hay que implementarlas. Y la vocera del gobierno no se toma mal estas cifras, dicen que básicamente es el reflejo de lo que ellos han estado trabajando, que el gobierno ha estado presentando durante este último tiempo ideas que buscan mantener la corrupción al margen, ideas que también permitan a la gente fomentar las buenas prácticas y no las malas prácticas. Sin embargo, por ejemplo, el Consejo para la Transparencia, digo, hoy día lo que aconsejan es preocuparse también en aquellas leyes que están durmiendo todavía en el Congreso Nacional y que podrían ayudar a tener mayores sanciones en casos de corrupción, que es a final de cuentas con lo que se queda la gente con las sanciones que durante estos últimos años han sido bajas para aquellos que cometen los llamados delitos de cuello y corbata. Poderes ejecutivos, legislativos y judicial para ir perfeccionando nuestro sistema institucional y buscando mayor transparencia que es lo que hoy día exige la ciudadanía. Y en torno a eso, también el presidente ha presentado a través del ministro de la CEPRES proyectos que buscan seguir avanzando en materia de perfeccionamiento de la transparencia activa y pasiva. Tenemos que seguir avanzando sustantivamente en transparencia. Hay un proyecto de ley para los presentados en el Parlamento, el cual nos ha sometido a discusión y creo que ese es un avance significativo del cual creo que es el momento para darle urgencia y para poder efectivamente despachar y resolver ese proyecto. También hay que avanzar en materia de transparencia en las fuerzas armadas, hay que eliminar la normativa actualmente vigente y reemplazarla por una que permita al escrutinio ciudadano sobre el quehacer de carabineros y de los órganos armados. El año pasado Chile estaba en el puesto 26, este año en el puesto 27 de este índice que mide a final de cuentas cómo los chilenos perciben en la corrupción en nuestro país. No es el peor de Latinoamérica, hay países que encabezan la lista negra, por ejemplo, de este índice en los últimos puestos. Países como Venezuela, como Nicaragua, que están muy, muy abajo en esta lista internacional que se realiza año a año y que en esta ocasión midió esta percepción ciudadana en más de 180 países. Francesco. Bien, Ignacia, muy interesante tema, lo vamos a profundizar más adelante. Gracias por ese despacho y muy buenas tardes.